El empleado más extraño del mundo. Teníamos el mejor trabajador de la finca, estábamos tan felices y amañados con él, era responsable, dinámico y siempre iba un paso adelante. Le decíamos que hiciera algo y él lo superaba. Nos mostraba que quería estar en la finca, cuando de pronto recibe la noticia que su mamá está muy enferma y decide irse del pueblo para poder estar con ella los últimos meses de su vida. La verdad le dijimos que claro, que se fuera, no podíamos detenerlo, él nos dice que apenas se solucione eso, volvería, porque también estaba muy amañado con nosotros. Le dije que por favor nos ayudara a no dejar la finca sola y mientras tanto que nos recomendara a alguien. Él nos dijo que tenía a alguien, pero que por favor si él volvía a llegar, que no le fuera a dejar sin trabajo. Yo le dije que claro, que no se preocupara por eso. Pues el día llegó, él se fue y de una me presentó a su reemplazo. Venía él, la esposa y un bebé de seis meses. La idea era que le entregara lo que tenía que hacer, que le explicara todo y que le mostrara la casa donde iba a vivir. Llevábamos tres meses con él en la finca, pero la verdad yo estaba notando que los árboles de aguacate no iban para nada bien. No había que mejoraran, siempre veía que estaba la misma plaga y que estaba cada vez peor. Yo le decía a él que si estaba fumigando, la verdad no podía estar pendiente de él todo el día, pues yo me encontraba trabajando y sólo podía llegar al mediodía y en las tardes. En ocasiones ir a la finca se me hacía imposible, así que siempre se necesitaba de alguien que fuera de confianza, pero cada día veía que la finca de para atrás. Un día llegué a la casa y le dije a la mujer, necesito a Carlos, pero no lo veo en ningún lote. Lo llamo y no contesta. Ella me dice, ay, es que se le quedó el celular. Lo tengo yo, pero me dijo que iba a estar al lado del lote del café. Me tomé la tarea de ir hasta allá, lo gritaba y lo gritaba y nada. Cuando de pronto sale de la nada y me dice, patrón, buenas tardes. Le dije, Carlos, lo estaba llamando por todos lados, ¿qué hace? Y me contesta, X cosas. Yo le dije, ¿perdón? ¿X cosas? ¿Qué son X cosas? Él me dice, pues mire, estaba acá con la pala, como me dijo, quitando la maleza. Le dije, quedamos de que usted iba a empezar a quitar el pajarito del árbol. Él me dice, ay, patrón, entendí mal. ¿Quiere que siga en eso o termino acá? Le dije, no, haga lo que le digo. Me contestó, naranjas. Así como escuchan, naranjas. Yo lo miraba de arriba para abajo, no entendía su actitud, no me había contestado así. Ese día me fui muy mal. Dije, ¿qué está pasando con él? Después empezaron las cosas que normalmente empiezan a ser los trabajadores, a sacar el cuerpo, cuando no quieren hacer nada, que se le dañó la guadaña, que el caucho de la moto cierra, se dañó y cosas por el estilo. Los que tienen finca saben que cuando se daña algo es una tarea inconclusa. Por ende, un tiempo perdido y más plata que gastar. Ya no me estaba gustando cómo llevaba la finca, le dije. Carlos, los palos los veo raros. Yo no veo avance. ¿Usted sí está aplicando bien los productos? Él me dice, sí. Patrón, mire todas las estopas de los productos utilizados. En la basura que teníamos al lado de la bodega estaban todos los tarros de productos que supuestamente él había aplicado. Pero yo no veía cambios ni nada en mi cultivo. Llamé al ingeniero que nos ayuda con el cultivo para que me explicara por qué los productos no estaban ayudando a mi cultivo y él le pareció muy raro, pues son productos muy buenos. Con decirles que hasta cambié de ingeniero porque quería revisar que lo que me estaba recomendando para mi cultivo fuera de verdad de gran utilidad. Pasaron cinco meses y nada que veía mejoría. Estaba desesperado porque ya faltaba un mes para recoger mi aguacate y lo veía pequeño y con mucha peca. Es una enfermedad que le da el fruto y sería todo de rechazo en la comercializadora si seguía así. Muy triste de ver que la finca iba para atrás, pues la verdad, él al ver que estaba desesperado, la tenía al día con la guadaña. No se veía mal presentada, pero el cultivo de aguacate no estaba bien. Un día llegué a la casa de la finca donde vivían porque de nuevo no me contestaba. Siempre decía que no había señal, que el celular se le apagó, que se le dañó, que lo dejó en la casa, con mil excusas que la verdad ya estaba preparado para después de la cosecha decirle que no trabajara más. Así que golpeé la puerta y nadie abría. Cuando después de insistir y quedarme ahí un buen tiempo, él va llegando con la guadaña. Él dice, patrón, buenas tardes. Le dije, lo busqué pero no lo encontré en los lotes, patrón. Estaba arreglando la guadaña, se me dañó de nuevo y le dije, pero eso es lo de siempre. ¿Qué pasa? Me dijo de nuevo, X cosas. Le dije, a mí me habla bien, me hace el favor. Me coloqué rojo de la piedra y le dije que no entendía su dialecto, pero que me respetara, que eso no era nada chistoso. Me dice, perdón, patrón. Así es que hablo. Le dije, vaya a hablar así a otra finca. Él me dijo, patrón, deme otra oportunidad. Mire que se me acabó de ir la señora. Me dejó por otro hombre. Estoy vuelto nada. No me deje acá sin saber a dónde coger o más bien deme una chance para que yo pueda mirar para dónde me voy. Porque no tengo familia acá. Deme un mes. El mes que había pensado que me trabajara, le dije, listo, solo un mes y me contestó, naranjas. Yo solo suspiré y dejé que pasara así. Porque intentar cambiar el dialecto o hablado de alguien era para mí desgastante. Después de eso me encontré a la mujer de él en el pueblo. La verdad la sobrevió desde lejos y listo. Pero de nuevo me la encontré en una ferretería. Dije, tanta coincidencia. Preguntémosle por los lados qué pasó. No era que fuera chismoso, no. Lo que pasa es que de pronto podría saber por qué actúa a veces tan extraño. Le pregunté sin ninguna expectativa porque sabía que a ella no le correspondía hablar de la vida privada de ella. Y tampoco pensé que me debía contar todo. Pero sí, soltó todo. Yo quedé de una sola pieza. Me dijo que ella lo dejaba porque en varias oportunidades le suplicó que cambiara y no fue posible. Ella llevaba con él más de 10 años y pensó que por la niña iba a cambiar, pero no. Resulta que para decirlo amablemente, ya que a las plataformas no les gusta la palabra correcta que se usa en estos casos, a él le gustaban los medicamentos. Y le gustan tanto, tiene que vender todo lo que encuentra a su paso para poder conseguirlos y que ella no quería que su niña viera eso y creciera en un hogar así, que prefería dejarlo y nunca más volverlo a ver. Me dijo, patrón, yo le cuento esto con el ánimo de ayudarlo porque sé hasta dónde puede llegar por tener plata y he visto lo que usted ha invertido en la finca y no es justo. Ya no le voy a tapar nada más. Él sin ninguna duda estaba vendiendo los productos que usted hacía llegar. Él conseguía tarros desocupados para que usted no se diera cuenta y él estaba vendiendo los productos más baratos para que se lo compraran fácil. Lo de la guadaña y la motosierra siempre conseguía cosas dañadas de la máquina para así vender el repuesto bueno. Él tiene muchas mañas y por eso es que lo sacan de todas las fincas porque no ven que avance la finca y estoy cansada de correr de finca en finca por él, de no tener televisor porque lo empeña o vende, de lavar a mano porque vende la lavadora. No tengo nada en la casa, lo único de valor es mi hija y por ella renunció a él. Yo le dije ¿y para dónde se va a ir? Ella me dijo que estaba esperando que su hermana le iba a enviar una plata para poder viajar a la capital donde vive ella y así comenzar de cero. Que la hermana le dijo que la apoyaba en todo. Pues yo no lo pensé mucho y le di para el viaje y para que se mantuviera unos meses. Ella quedó muy agradecida y le dije yo más por decirme la verdad. Ella me dijo pues la verdad se me hace raro que no sepa. Acá en el pueblo saben de las andanzas de él y de su condición. Ya por eso nadie lo contrata. Así que dije ah o sea que mi anterior empleado sabía cómo era él y me dijo que claro que ellos no eran amigos pero que Marco le decía mucho que cambiara pero nada. De camino a la finca tenía que pensarlo muy bien de cómo sacarlo. No sabía si esperar el mes que me pidió. Ahora entendía por qué me contestaba así. La cabeza ya la tenía muy mal. De verdad qué rabia pero más rabia con mi antiguo trabajador. Cómo es que me recomendaba ese tipo de personas. Llegué con toda la intención de decirle todo, de contarle todo y de despedirlo. Pero cuando me recibió lo vi tan mal, tan perdido, que lo único que se me ocurrió fue decirle Carlos lo quiero ayudar. La verdad ya sé por qué su mujer lo dejó. Me lo contó todo. Tengo unos amigos en el pueblo que manejan un centro de ayudas para su condición. Pero es en otro pueblo. Ellos me deben favores. Si usted quiere cambiar podría llegar allá para que se recupere. Él llorando me dijo que lo había intentado muchas veces pero que no había sido posible. Que él ya está tocando fondo. Le dije que lo intentara y me hizo caso. Se fue para allá. Al mes llegó mi antiguo trabajador por el trabajo. Pero lo que no sabía es que no le iba a recibir. Le dije lo siento. Usted sabía de la condición de Carlos y aún así me lo metió acá. Me afectó la finca, los cultivos. Así que no quiero personas que actúen así conmigo. De Carlos lo último que supe fue que se salió de ese lugar. Que no quiso estar más allá. Que no quería cambiar. Así que no sé su paradero. Y si sigue en los mismos pasos. Pues se intentó y se quería algo bueno para él. Pero la verdad el que no quiere no se le obliga. Ya tengo un nuevo trabajador que es muy bueno y gracias a Dios no me contesta. X cosas o naranjas.